Cambios y más cambios. Una cirugía plástica que parecía nunca llegar. Una empresaria que no daba la cara, pero que en el momento menos esperado aparecía para dar noticias que devolvían las esperanzas. Nosotras vamos al aeropuerto y todo lo demás. Ya mi mamá no podía viajar conmigo por el trabajo, así que yo me voy sola. ¿Y qué ocurrió después? Llega a Cali el sábado 29 de enero. En el aeropuerto le recibe el chofer de la casa de recuperación. Se llega el lunes 31 de enero, día de su primera cita de evaluación. Lo primero que me hicieron fue tomarme exámenes de sangre, luego me tomaron electrocardiograma, me dijeron que todo estaba excelente, me mostraron mis exámenes de sangre. Yo tenía una hemoglobina de 13.5, todo estaba perfecto. Vamos a hacer la liposucción. Yo tuve que llamar a mi mamá, mi mamá me envió el dinero extra que había que pagar por la liposucción esta. El martes primero de febrero sería su operación. Como a toda cirugía, Mayra debía ir en ayunas. Esto la preocupó, pues sufre de gastritis. A las 4 de la tarde fue la hora pactada para la cirugía. Yo llego a la clínica en la que él me citó para operarme, que fue otra clínica. No fue la clínica en la que él primero me vio. Él operaba siempre ahí. Yo le digo, ¿por qué me van a operar en otra clínica? Ellos me dicen, pues, que no, que ellos no están operando en la clínica en la que él operaba todo el tiempo, porque habían tenido como unos problemas con los reglamentos de salud y que estaban remodelando todo el quirófano. Y que por eso no me podían operar allá, pero que me iban a operar en otra clínica. Se hicieron las 8 de la noche. Ahí el chico de la recepción de esa clínica nos había dicho que él operaba hasta 27 chicas en un día. Las horas pasaron, pasaron, pasaron. Se hicieron las 11 de la noche. Espérate. Voy a buscar algo aquí para ilustrarte. Estos son los más de este caso. Y lo traje corto porque, mira, aquí están los contratos. Fíjate, en esta medida, esta tutela que presentó el doctor en Colombia a una periodista, la cual, estando yo allá, pues, la ayudé a resolver y ganamos, porque la jurisdicción en Colombia es un poquito más rápida que en Panamá. Él presentó una tutela donde decía que le estaban lacerando su imagen y honor en función de todo lo que estaba pasando en Panamá. Entonces, él aquí dice que en el mes de febrero sus clientes bajaron de 60 a 25. En el mes de abril, de 70 a 40. Y así va haciendo su abogado, enumerando cómo va mermando su negocio de operación en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, en Panamá ya no hace su nicho de clientes de turismo estético. Probablemente lo tenga en Colombia, pero estamos percibiendo por su propio abogado en Colombia que hasta ya está disminuyendo. 11 de la noche. Llegó el turno de Mayra. Débil y fatigada por no haber comido nada. Entra a sala y encuentra por fin al doctor. Y yo le vi una cara como de cansancio. Y yo le digo, doctor, ¿cómo está? Y él me dice, mamado. Y yo le digo, usted está mamado, pero usted me va a dejar bien, ¿verdad? Y él me dijo, dije, sí, no te preocupes, que ese es mi pan de cada día. Yo te voy a hacer esto, esto, me marca. El cuerpo, no sé qué, espera que termine el suero para entonces pasar. Yo entro al salón de cirugía. Eran las 11 y 40 porque yo vi en el salón de cirugía a 11 y 40. Y yo me siento en la cama y el anestesiólogo se presenta, me dice que me ponga en una posición y me anestesia. Y ya ahí yo no recuerdo más nada. Como a las 4 de la mañana se acabó la cirugía y yo me desperté como a las 6. Es aquí cuando inicia la verdadera pesadilla de Mayra. Se sentía débil. Su cuerpo no estaba resistiendo. El retiro a la casa de recuperación debía ser inmediato, pero la condición de Mayra no lo permitía. Pero yo no me podía parar. El último intento ya, yo así como que me paré débil y ellos me dijeron, bueno, te vas, porque no se puede quedar tampoco más tiempo aquí ni nada. Esto es como recobro y se va. El primer momento que yo llegué a la casa de recuperación, todas las muchachas de Panamá que estaban ahí, me dijeron, Mayra, ¿qué te pasó? No sé qué, me ayudaron, me agarraron, me sentaron, me buscaron alcohol. Luego de eso, tenía que esperar unos días para ir nuevamente a la clínica de él en la que él me había atendido para que me dieran mis seguimientos, mis masajes, me pusieran las fajas y todo lo demás. La chica de la casa de recuperación le dice al doctor, oiga, mírela, ella está débil, vomita, no se para, está mal, pues algo le pasa. Y yo le digo a ellos, tomen un examen de sangre y yo estudio medicina, o sea, si algo estaba raro, yo iba a saber. Ellos me toman el examen de sangre, pero lo único que parece que me tomaron fue como la hemoglobina. Ellos me dicen que la hemoglobina está baja, que de 13.5 había bajado a 8.5 en la operación. Con pintas de hierro en sangre, intentaron darle recuperación, pero no servía de nada. El doctor no vuelve a ver a Mayra, dejando encargado a otro doctor. Llegó el día del primer masaje postoperatorio. Eso era algo horrible. Yo sentía que por dentro del cuerpo como que me quemaba. Ahí en la casa de recuperación yo vivía acostada. No me paraba porque cada vez que me paraba era un mareo, una cosa. Ellos me daban mi comida, me llevaban la comida, las enfermeras estaban pendientes de mí y todo lo demás. El tercer día yo seguía débil, ya un poco más recuperada, pues por así decirlo, ya aguantaba como más los dolores. Caminé hasta allá, hasta donde me hacían los masajes. Y el doctor cuando la chica le dice, ella sigue débil, ella no se ha recuperado bien, decide ponerme otra pinta de hierro más. La parte principal es que tenga la supervisión del médico que hizo la cirugía y de su personal. O sea, nosotros tenemos una enfermera que va a ver a los pacientes a la casa, una unidad de cuidados postoperatorios donde el paciente viene a hacerse sus terapias y está bajo supervisión directa todos los días, mínimo durante las primeras dos o tres semanas. Y estamos a una distancia de un WhatsApp o llamar a la oficina, o sea, estamos disponibles para nuestro paciente 24-7. Y todos los cirujanos pláticos en Panamá funcionan así. Hasta el último día, yo fui a hacerme mis masajes y todo cumplido, me ponían mis fajas, me dijeron que todo estaba bien conmigo y que yo estaba lista para regresarme para mi país. Me dicen que es inflamación, que eso va a bajar. La lipotransferencia que supuestamente me habían hecho nunca se notó y yo sí estaba preocupada por eso porque yo veía a las otras chicas y ellas sí tenían ya su silueta y se la había notado el cambio. Ellos me dijeron que no, que comerse una grasa, mi grasa que me la transferían a los glúteos, que eso como que el cuerpo volvía y lo absorbía y que lo que yo tenía que hacer es comer grasa para que la grasa me fuera para allá. Mayra regresa a Panamá. Continúan sus sesiones de masajes. Una mañana, Mayra tiene la sensación de que se va a desmayar. Su presión estaba baja. Ella y su madre salen a urgencias. Ella me dice, nos vamos ya. En el camino para urgencia, yo siento que mi espalda como que me quema, pero más de lo normal. Será un dolor punzante, algo horrible. Yo le dije, mamá, llévame a la estética a que me hagan los masajes de drenaje. Porque cuando ellos me hacían los masajes de drenaje, yo sentía como cierto alivio, ya no me ardía tanto el cuerpo. Pues como que los líquidos era lo que me ardía. En la estética, la chica me hace los masajes, nuevamente me hace los drenajes, pero el dolor no cesa. Regresan a urgencias de un hospital privado. Después de todos los exámenes que le hacen, que aparecerían alterados, el médico que la atendió no ve mayor gravedad y le da salida. De regreso en casa, el cuerpo no mejora. Esta vez, por la urgencia, terminan en una clínica cercana a su casa. El médico que la atiende recibe la información de la madre de que estaba pasando por un cuadro de gastritis. Este doctor levanta la alarma. El cuerpo de Mayra estaba pasando por una infección severa. Le dicen a mi mamá que van a tener que trasladarme un cuarto de intensivos porque tengo la presión. O sea, la presión se me desploma y yo puedo entrar en paro. Que los medicamentos que ellos me estaban poniendo me regulaban la presión, pero cuando me los quitaban, la presión vuelve y se va. Llamaron al Santo Tomás. En el Santo Tomás no me recibían porque yo era asegurada por mi mamá. En el seguro no me recibían porque mi mamá no había hecho el papeleo y no tenía un carné de que yo era estudiante universitaria, así que no podía entrar al seguro tampoco. En San Fernando no tenían cama. En otros hospitales no tenían cama de intensivos. Así que la única cama que se consiguió fue en el hospital de Paitilla. Llega el doctor de cuidados intensivos, me dice que está tratando de estabilizarme la presión, que mi presión se baja cada vez que me quitan los medicamentos y que eso no debe ser así, pues una presión debe estar estable. Por fin dan con el diagnóstico. Una infección en el área lumbar. Lo primero por hacer era una cirugía para extraer toda la grasa que el doctor en Colombia le había transferido. Y él me hizo liposucción por todas partes, los brazos, la espalda por todas partes, un sinnúmero de veces que mi cuerpo no aguantó y mi cuerpo estaba inflamado. Que él me va a meter al salón de operaciones para extraerme la grasa que él me había puesto en los glúteos y que ya con eso podíamos ir mejorando el problema de mi salud. Yo entré en coma, me tuvieron que intubar. Empecé a tener como una falla multiorgánica, que es lo que dice el doctor. El corazón se me inflamó por la infección. Para el parecer, la infección yo la obtuve en el quirófano cuando me hicieron la liposucción. Entonces, tantos días que pasaron hasta que yo llegué a Panamá, ya la infección había ido a la sangre. Que si ellos allá me hubiesen hecho exámenes de seguimiento, los demás hubieran dado cuenta que yo tenía una infección y no hubiese sido tan grave. Parte del procedimiento implicó extraer los implantes de senos. Esto para evitar que la infección se corriera a las mamas, llegara a los pulmones y la complicación fuera mayor. En este punto, Mayra tenía un 3% de posibilidades de sobrevivir. Pero lo logra. Sale de la operación con vida. La cuenta era de 61 mil dólares. Ya mis familiares no podían con la cuenta. La tía, que era la que se estaba encargando de hacer los pagos, la llaman y le dicen que me van a poner un medicamento que cuesta 33 mil dólares. Ya mi tía dice, ya nosotros no podemos con 61 más 33, o sea, ya no podemos. Vamos a cambiarla. Ya mi mamá me había hecho todo el papel. Luego vamos a cambiarla a la caja del seguro social. Me meten más o menos como seis veces más al salón de operaciones a extraerme y a extraerme todos los líquidos, toda la grasa que pudieran de allá atrás para sacar la infección de mi cuerpo. Después de 10 días, Mayra despierta del coma. Viva de a milagro como le dice una enfermera. Esta infección la adquiere en el quirófano de Colombia. no se había dado cuenta de que su mano derecha y sus dos pies estaban vendados. Llega una enfermera y la enfermera me va a hacer curación y me desvenda la mano. Cuando yo vi la mano derecha estaba totalmente negra. Mis dedos estaban negros. Yo empecé a llorar, empecé a gritar que ¿quién me había hecho esto? Pues tenía la mano negra y los dos pies negros. No, que fue una cangrena producto de los medicamentos que tuvieron que ponerme para salvarme la vida pues porque los medicamentos para estabilizarme la presión eran vasopresores. Entonces esos medicamentos como que apretaban las venas para que la sangre llegara al corazón pero que como en los pies y en las manos tenemos venas tan delgaditas totalmente se obstruyeron pues se taparon y la sangre no corría ni a mis manos ni a mis pies. El sueño de Mayra de graduarse de medicina se estaba esfumando. Es entonces cuando surge la opción de cámaras hiperbáricas. Terapias que oxigenaban el cuerpo logrando destapar las venas y que la sangre llegue a las extremidades. Que necesitaban dar un abono de 10 mil dólares para empezar a hacerme las cámaras hiperbáricas y que luego de eso entonces ellos tenían que hacer otro pago más de 10 mil dólares y eran 20 mil dólares más en el Hospital Nacional. Bueno, mis familiares empezaron a moverse empezaron con el movimiento este de Juntos por Mayrita a realizar actividades ventas de pescados mis amigos también empezaron a realizar actividades para recaudar fondos y se logra tener los primeros 10 mil dólares. Entonces empiezo el tratamiento en el Hospital Nacional. Pero la esperanza se estaba acabando. Aparentemente esta terapia no funcionaba. El remedio era la amputación. Hasta que un nuevo doctor aparece se interesa en el caso y trae consigo nuevas noticias. Si la única opción era amputar él lo haría de la forma más funcional para que Mayra siguiera con su carrera de medicina y así fue. En el pie este, en el pie derecho me ayudó a salvar este pie porque este pie también estaba totalmente negro me ayudó a salvar el pie derecho pero el pie izquierdo sí no se pudo salvar sí estaba demasiado encangrenado y que lo tenían que quitarme. Me realizan la cirugía me amputan la mano derecha y me amputan el pie izquierdo. Por eso que estoy vendada y acá no, acá tengo una media porque ya que el proceso ha sido mejor me quitaron los puntos estoy en la terapia para poder hacer las prótesis más adelante que es de sensibilización hago ejercicios y todo lo demás para poder cargar las prótesis más adelante. La cirugía de amputación tuvo un costo aproximado de 45 mil dólares. Entre días buenos y malos Mayra sale adelante dispuesta a derribar barreras aprendiendo a vivir con su nuevo cuerpo y con la fe puesta en conseguir su doctorado. Las cirugías no son malas mejorar el cuerpo no es malo lo que es malo es que lo hagamos a lo loco y sin un voucher porque al final si algo sale mal tienes que volver a gastar. Yo puedo ser referente de un montón de productos un montón de marcas que a mí me gustan que a mí me va bien pero usted tiene que investigar y probar. Lo más probable es que el procedimiento que se quieren hacer se lo pueden hacer en Panamá muy cerca del mismo costo con mejores condiciones de salud con mejores condiciones de seguimiento y sobre todo garantizando el seguimiento de su cirujano plástico porque el seguimiento está incluido en el precio entonces si hay un problema el médico se los va a resolver si usted tiene un problema con una cosa que operó otra persona en otro país acá le van a cobrar por resolver eso Investigamos más le hacemos más exámenes a las personas porque muchas pueden caer en este riesgo que no se sabe qué sucede si es que a veces podemos decir que es el doctor o es la paciente pero hay algo que hace que haya esta complicación y muchas veces es el mal cuidado que se quiera hacer su cosa háganselo pero cuídense estoy aprendiendo a escribir con la mano izquierda porque yo era derecha y dar gracias dar muchas gracias por la vida uno vive la vida día a día pensando que todo el mañana está prometido y el mañana no está prometido para nadie hoy Mayra agradece estar viva más fuerte y valiente ella volvió a empezar junto a ella todos los afectados esperan el castigo por cada uno de los daños este negocio seguirá y más gente los preferirá sólo queda en ti investigar muy bien para que las decisiones que tomes sean la felicidad de tu futuro y más gente Gracias por ver el video.